muy buenas amigos qué tal estáis yo soy rafa fernández y esto es egipto historia como digo siempre egipto no deja de asombrarnos me puedo imaginar a los antiguos a erodoto viajando por aquellas tierras y asombrándose ya en el mundo antiguo pues que en el mundo moderno en el mundo actual seguimos asombrándonos de todo lo que nos aporta egipto y si os traemos una noticia y digo os traemos porque enseguida vamos a estar con nuestra egiptóloga de cabecera con alba y el titular de este hallazgo dice arqueólogos hayan por primera vez evidencias de que los egipcios trasladaban a sus bajas militares desde el campo de batalla a su lugar de origen pues bien un equipo de investigadores ha logrado determinar el arma de guerra que causó la muerte de tres soldados egipcios a comienzos de la dinastía 18 alrededor del 1500 antes de cristo durante la expansión del imperio egipcio este descubrimiento ha permitido establecer posibles escenarios en los que ocurrieron estas agresiones la investigación liderada por la universidad de jaén mi ciudad por supuesto ha contado con la colaboración del doctor ángel rubio salvador junto con otros investigadores de la universidad de granada y la del new museum of egyptian civilization del cairo perdonar mi inglés pero tampoco hablo en inglés nativo los resultados han sido publicados en la prestigiosa revista internacional journal of osteo arqueología o bueno osteo arqueología perdonar mi inglés y además mi resfriado porque estoy resfriado y en verano eso es un poco un poco complicado bueno vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera alba bienvenida alba canal egipto manía cómo estás hola pues encantada de estar otra vez invitada en tu canal para hablar de noticias del antiguo egipto nada encantado estoy yo aunque estoy un poquito resfriado pero bueno me vais a perdonar por esta voz de pito que tengo que más nos cuenta esta noticia alba cuéntame pues bueno resulta que a partir del estudio paleo espera paleo antropológico de los restos craneales que se han recuperado pues se ha podido identificar el arma utilizada que acabó con la vida de estas personas y se trata de una espada curva conocida como que pes que es un arma empleada tanto por los antiguos egipcios como por las poblaciones cananeas en aquella época y esta espada medía alrededor de medio metro y pesaba poco más de medio kilo y deja marcas específicas que se observan como muescas en los extremos de los bordes de los huesos hallados y este descubrimiento es significativo porque indica que estos soldados probablemente murieron a más de mil kilómetros de sus casas y este descubrimiento porque es importante pues porque es la primera vez que se ha podido confirmar que los antiguos egipcios trasladaban a sus bajas militares desde el campo de batalla hasta su lugar de origen de esta manera los egipcios que habían muerto pues podían recibir todo el culto funerario pertinente que le tenían que realizar sus familiares ya sabéis lo especialitos que eran los antiguos egipcios con los temas funerarios y entonces bueno pues los familiares los podían enterrar en una tumba adecuada donde le iban a rendir el culto funerario adecuado y todo esto luego también las lesiones han sido observadas en tres cráneos que pertenecen a tres varones que cuando murieron tenían entre 20 y 25 años y tenían múltiples heridas perimortales en uno de los cráneos han contado hasta nueve lesiones y esto le ha dado a entender a los expertos que la persona que acabó con la vida de este soldado egipcio la verdad es que se ensañó bastante y luego también los tres soldados fueron enterrados en la necrópolis de cubet el hawa que se encuentra en ashwan y desde el año 2008 un equipo de investigación de la universidad de jaén pues ha estado investigando sobre sobre este tema en la necrópolis aunque los individuos fueron enterrados en tumbas diferentes dentro de esta necrópolis su muerte coincidió con la conquista de los faraones de tebas del delta y la posterior expansión hacia canaán y este hallazgo no sólo da información sobre aspectos de las prácticas militares y funerarias del antiguo egipto sino que también nos proporciona ya directamente también la evidencia concreta de la brutalidad que tenían estos conflictos en aquella época porque como os he comentado los expertos han visto que al menos en uno de esos soldados se enseñaron un montón dándole golpes en la cabeza quería resaltar que esta investigación está liderada por el doctor alejandro jiménez serrano tenemos aquí en jaén es excelente investigador y pues bueno este señor sabe mucho y tiene mucho que decir sobre egipto jenense de aquí de mi ciudad así que oye es muy curioso es muy curioso como ellos no dejaban sus ritos y como ellos tenían que volver no y ser pues bueno pues enterrados con sus con su rito funerario para luego ir a ese más allá no es más allá donde estaban pues bueno los dioses y poder continuar la vida después de la vida pues ellos no podían ser enterrados fuera tenían que estar enterrados cerca de su casa cerca de su por lo menos en egipto cerca de sus familiares porque si no quién le va a dar correctamente el culto funerario efectivamente es súper importante para ellos así que vemos nuevamente como los egipcios nos sorprenden estamos hablando de muchos años estamos hablando de aquella cultura y de que ellos desde principio a fin de la cultura y civilización egipcia hacían este tipo de rituales para que sus muertos estuviesen cerca de sus casas y de sus familiares para ser enterrados correctamente y tener el paso al más allá alba antes de que te vayas y me ha gustado mucho la noticia antes de que te vayas tenemos una quedada en alcalá de enares del 14 al 16 de junio cuéntame correcto pues esos chicos tenemos una quedada de temática histórica hablaremos pues de la historia de españa de la de egipto y de la que queráis la quedada es en alcalá de enares del 14 al 16 de junio podéis venir todos los que queráis y si queréis más información o apuntarnos pues ya sabéis mandáis un correo a viajes egipto manía arroba gmail punto com al correo de siempre pues ya sabéis ahí tenéis para poder vernos conocernos y poder estar cerquita y charlar son pues prácticamente tres días que luego el domingo cada mochuelo a su olivo y pues bueno ahí tenemos pues un rato pues pues bueno pues para charlar para hablar y para contarnos muchas cosas los unos a los otros alba muchísimas gracias por haber venido a ti y bueno hasta luego y a vosotros daros también las gracias por haber venido y ya sabéis nos seguimos informando recuerda darle al like comparte todas esas cositas que nunca está de más nos vemos hasta luego y